No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Ahora va tarde y mandaré al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Si que no apagué el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el corazón ¿Quién va a quererme soportar? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad no quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Si que no apagué el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón ¿Quién va a querrilla? ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? ¡Ah! ¡Vamos a su ir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unias horas! ¡Apenas un! ¡Todo pito! ¡Cállate! ¡Vaya sería ahí! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Y eso!